Daniela Dancourt se luce como la princesa Yasmín de Disney. A través de su cuenta de Instagram, Daniela Dancourt mostró ser una gran fanática de las princesas de Disney, especialmente de la cinta aladino. Peruana al estilo Yasmín, publicó junto a la foto con un look similar al de la popular princesa. Cabe resaltar que en lo profesional, Daniela disfruta del éxito de su reciente tema en el que hace dúo con el célebre salsero Tito Nieves. Pero eso no es todo, el Pavarotti de la salsa no es el único que destacó las cualidades de Daniela. El salsero venezolano Gilderamo también afirmó que le gusta Dancourt como cantante. Carolina Store, una marca que refleja la elegancia, vanguardia y exclusividad para la mujer moderna y multifacética. Nuestras prendas importadas y nacionales cuentan con diseños exclusivos de alta calidad. Ya abrimos. Contamos con todos los protocolos dispuestos por el gobierno. Visítanos en nuestras boutiques de Lima y provincias. Y ahora también puedes comprar de forma segura desde nuestra web www.carolinastore.com.p y lo recibirás en la comodidad de tu casa. Gracias por ver el video.